Flor y Canto presenta De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Vicios opuestos a las virtudes de sacrificio 1. Inmortificación Procede de la sensualidad y del amor propio principalmente. La comodidad y la delicadeza lo alimentan y hacen crecer por medio de la molicia. 2. La inmortificación mata esta vida del alma, o cuando menos la hiela y seca, enervándola para todo bien. 3. No existe declive más inclinado que haga descender al corazón por toda clase de vicios como la inmortificación. El alma que se deja llevar de ella pronto caerá en el pecado. Dí, Señor, ¿en qué cosas se debe uno mortificar y cuándo? 4. Un alma mortificada que se deja llevar de sus gustos e inclinaciones se mancha, se abaja y retrocede, poniéndose en peligro de perder el calor y la vida espiritual del alma. 5. La inmortificación reina hoy en el mundo y desgraciadamente invade también las religiones. 6. Es la destructora de la oración. 7. Infiltra en el alma la disipación y el fastidio, las distracciones y el cansancio, poniéndose como poderoso obstáculo entre Dios y el alma. 7. Deseca las fuentes de las inspiraciones divinas y cierra las puertas a las comunicaciones del Espíritu Santo. 8. Un alma fría generalmente es un alma inmortificada. 9. Un alma con frecuentes recaídas tiene también por causa de su debilidad la inmortificación. 10. Un alma que no avanza en los caminos de la perfección, es decir, de las virtudes y de la cruz, es también sin duda inmortificada. 11. Un alma que no adelanta en la oración, no vacilen en afirmar que le falta el indispensable apoyo de la mortificación, o llave con la cual se abren esas divinas puertas que ponen al Espíritu en comunicación directa con Dios. 12. Igualmente hay inmortificación interna más refinada, y de la que se produce la externa. 13. No existe la una sin la otra, puesto que del corazón parte el bien y el mal. 14. De las virtudes y de los vicios. De Concepción Cabrera de Armida. 14. Flori canto Santa María Reina de la Paz Gracias por ver el video.